Muy buenas vampiros y vampiras, soy BianchiRB y estamos en el Profesor Leiton y la Villa Misteriosa y nos habíamos quedado justamente aquí que la gata, estábamos buscando a la gata de la lady no sé qué no me acuerdo cómo se llama la chica esta, la pijita esta y a Luke pues le araño la cara y nada, resolviendo mil puzzles y ahora tenemos que buscar alojamiento y demás ¿Y este señor quién es? Madre mía, verás ¿Eh? Sí, he visto al gato, por poco te saca un ojo, que os ayude a pillarlo ni soñarlo, ese bicho es una fiera corrupia, no me pienso acercar a él ni hablar del peluquín ¿Podría al menos indicarnos en qué dirección ha huido? Ya te digo, hacia el oeste se ha ido y tenía unas garras como cuchillos de carnicero Sigo buscando la dichosa palanca, pero estoy tan rabioso que no sé ni lo que me hago ¿A qué cabeza hueca se le ocurre hacer algo así, eh? Vamos a ir al hotel, mira el hotel este Una monedita Estas escaleras llevan al primer piso Huele a pan recién hecho Hueva Mira, aquí hay un puzzle, no me digas Mi gran amor Se acaba de descubrir una obra inédita de un famoso pintor Es un autorretrato de los últimos años del artista que tiene por título Mi gran amor Me asumimos Si asumimos que el artista no era un ególatra Y no hablaba de sí mismo Su gran amor tiene que estar en alguna parte en el cuadro ¿Puedes encontrar a su gran amor? Ajá Pues a ver Me asumimos ¿Cómo suena esto? Te lo dejé abajo, profesor ¿Entonces? ¡Gracias! ¡Gracias! es que creo que es así vale vamos a ver otra vez si hago así así si no es una mujer con el ahora si es una mujer con el sombrero la silueta de la amada del artista estaba escondida en el cuadro debió de pintarlo como homenaje a su amor por ella vamos a por más es la foto de un hombre ¿quién será? buenos días bienvenidos al hotel de Saint Mystery es que somos el único hotel de la villa no vienen muchos visitantes por aquí ¿saben? buenos días señora necesitamos alojamiento para esta noche ¿tiene usted habitaciones libres? oh que terrible coincidencia estamos haciendo reformas en todas las habitaciones las únicas que tengo libres están en la buhardilla pero le aseguro que estarán muy cómodos espero que acepte quedarse no solemos tener huéspedes tan apuestos y elegantes como usted las habitaciones son bueno, no muy grandes pero están limpias ¿puede volver dentro de un rato? oh y le conseguiré habitaciones normales en cuanto sea posible se lo agradezco pero no se preocupe por mí mientras disponga de una cama en la que reposar me doy por satisfecho ejen, sí, verá ay, qué mala suerte hemos enviado todas las camas a restaurar pero no se preocupe pero no se preocupe que se lo compensaré incluso le haré una rebajita en el precio madre mía la opción hotel se ha añadido al baúl aquí debes colocar objetos en las habitaciones de Luke y el profesor para entrar toca el icono del baúl y después del hotel cuando consigas un objeto el sistema te preguntará dónde quieres colocarlo puedes reorganizar los objetos cuando quieras así que no pienses mucho dónde ponerlo si una de las habitaciones está demasiado llena el objeto se enviará a la otra habitación aquí tienes una cosita para que se sienta más como en casa escabel eh, laito quiero ver eso puedes colocar los objetos que consigas en la habitación de Luke o en el del profesor mueve los objetos con el lápiz táctil cuando lo hagas el objeto aparecerá en la pantalla superior de la habitación en la que lo hayas colocado el sistema decidirá en qué punto de la habitación poner el objeto Luke y el profesor Layton hará comentarios sobre cómo están quedando sus habitaciones tu objetivo es crear la habitación ideal para cada uno para ver su opinión toca sus nombres en la pantalla táctil cada vez que consigas un objeto nuevo el sistema te preguntará en qué habitación colocarlo no hace falta que te lo pienses mucho porque puedes cambiarlos en cualquier momento si una de las habitaciones se llena los objetos nuevos irán a parar a la otra habitación y cuando Luke y el profesor estén totalmente satisfechos con sus habitaciones tendrás una sorpresa agradable mmm, se sigue viendo muy vacía qué delicia, incluso hace juego con las paredes aquí no hay nada, necesito muebles vale, pues vamos a ver hola caballero, tengo aquí un puzzle un poco complicado y si me ayuda a resolverlo ya decía yo que no nos estaban dando puzzlecitos y aquí, ¿qué tenemos aquí exactamente? un poco de basura y un recogedor hecho con cerillas puedes cambiar el dibujo y hacer que el recogedor recoja la basura moviendo solo dos cerillas es muy easy es muy easy es muy easy es justo lo que pensaba es usted un experto en solucionar puzzles y problemas alfombra artesanal leiton todo para leiton mi profesor leiton es el mejor tendríamos que seguir buscando a claudia, profesor sí, amigo bueno, espérate a ver qué nos dice jejeje, ¿qué? ¿cómo os va? ¿ya le vais cogiendo el truco a sign mystery? sí, aquí no hay más remedio que ir resolviendo puzzles la gente del lugar aprecia eso más que nada ¿y qué me decís de resolver un puzzle aquí y ahora? aquí y ahora sí, así sin vaselina así vais cogiendo práctica y no quedaríais en ridículo con los demás lugareños como soy un inconformista me encantan los puzzles en los que hay que encontrar algo que no encaja el reto de la baraja tres de las cuatro imágenes que ves abajo representan exactamente el mismo dibujo pero visto desde diferentes ángulos ¿puedes encontrar la que es distinta? creo que la... creo que la D vale polines, me estoy quedando un poco asombrada, ¿vale? porque no sé este puzzle es bastante sencillo pero que hasta la sutil diferencia del dibujo exige mucha concentración tío parezco una pro pero luego yo cuando tenía nueve años tardaba mil años en hacer estos puzzles, ¿vale? no hay puzzle que pueda con vosotros, ¿eh? parece que mis consejos os han servido de algo podéis demostrarme vuestro agradecimiento como mejor os parezca, jejeje bueno, nos vemos has conseguido un fragmento del cuadro ¡ojo! ojo que a este paso tenemos hemos reservado alojamiento para esta noche pero el hotel está en obras y debemos dormir en el ático el aspecto positivo es que estaremos a salvo de todo mal la dueña del hotel es una señora rotunda que sin duda resultaría temible con un rodillo de amasar en la mano y ahora debemos volver en busca de las felinas perdidas felinas vale, nuevo se sigue viendo muy vacía siento un gran aprecio por los objetos hechos a mano Luke, lo siento, todavía no tienes nada, amigo de aquí tenemos otro que puede ser bueno vamos teniendo ya cosillas vamos teniendo ya cosillas vamos ya por fin para allá madre mía y eso haciendo el ayuwoki auxilio me desmayo otra monedica es una norie bastante grande otra monedita quizá valga la pena echar un vistazo por las alcantarillas ¿qué dices? serio 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 uy uy no sé qué he hecho otra moneda otra madre mía cuántas monedas parece que no hay mucho movimiento dicen por ahí que os gustan los puzles es obvio que por el modo en que miráis estas monedas lo oléis ¿verdad? pues tenéis razón estas monedas se esconden en un puzle echad un vistazo vamos triángulo madre mía con los triángulos triángulo equilátero hemos colocado 10 monedas en forma de triángulo equilátero ahora el triángulo apunta hacia arriba ¿eres capaz de invertirlo moviendo solo 3 monedas? tres monedas los triángulo equilátero ¡Suscríbete al canal! La pensión crítica es la clave para un suceso La pensión crítica es la clave para un suceso No seas tan impertinente niño Los restaurantes funcionan así Hay horas en las que estamos hasta arriba y horas en las que no hay apenas nadie Si siempre estuviera lleno, ¿cuándo iba yo a preparar la comida y todo lo demás? Hablando de preparar, tengo un problemita de organización Tengo que dividir 8 litros de zumo en 2 raciones de 4 litros Y por más que he buscado no he podido encontrar la jarra en la editora Pero he encontrado estas 2 cubas de 5 y 3 litros cada una A lo mejor sirven Buah, tu, había un montón de puzles De esto de las cubas, tío Tenemos 3 cubas Una cuba de 8 litros llena de zumo Y dos cubas vacías de 5 y 3 litros de capacidad Las cubas no están graduadas Así que tu trabajo es repartir 8 litros de zumo De manera que tanto la cuba de 5 litros como la cuba de 8 litros Contengan exactamente 4 litros cada una ¿Cómo lo podemos hacer? A ver Echa aquí y echa esta aquí Y ahora Y ahora esta Para acá Y esta para acá Ahora de aquí Y de aquí para acá Oh Si, no, no Si, no Luke, aquí es mi respuesta Madre mía, tú Me raya mucho Si tienes paciencia acabas encontrando la solución Es cuestión de ir probando Pero la solución más rápida se consigue en 7 pasos ¿Yo en cuántos pasos lo he hecho? Yo creo que lo he hecho en 9 No sé No, no sé Ah, así que ese es el truco Vaya pues muchas gracias ¿Les importa que les llame si me vuelve a pasar algo así? Otro chisme raro Vale Vamos a guardar De momento Que no hemos guardado Y nos salimos afuera Le vamos a dar a la señora esta Disculpe señora Por casualidad ¿Ha visto pasar un gato blanco? ¿Gato blanco? Ah, sí Se fue por allá Hacia el parque Y dime ¿Qué vais a hacer con el gato cuando lo encontréis? Es la gata de Lady Dalia Así que pensamos ir a llevársela Jaja ¿Crees que vas a pillar a ese bicho así de fácil? Bendita inocencia No sabes mucho de gatos, ¿verdad? Mira Lo que le gusta es comer Así que tienes que tentarla ¿Y qué tentación sugiere señora? Pues mira Casualmente tengo aquí unas raspas de pescado Seguro que el animalito se pirra por ellas Te las doy si me resuelves un puzzle Verás ahora Ahora que no lo resolvamos, ¿vale? Hay 7 cerdos de competición tomando el sol En un redil Como suelen pelearse entre ellos Debes separarlos dividiendo el redil con 3 cuerdas Puedes atar las cuerdas a los postes De manera que cada cerdo esté separado de los demás Ten en cuenta que no puede asomar Ni una colita por encima de la cuerda Pues a ver, sería Quiero recordar que era algo así Creo recordar que era así Porque de este me acuerdo Interesante Has hecho muy felices a los cerditos Suerte con el animalito Has conseguido unas espinas de pescado Gracias amigo Vamos a ver qué te pasa a usted Ya estoy harto Estoy tan enfadado Que me va a explotar la cabeza Que qué me pasa Que qué me pasa Te lo voy a decir tío Pomposo En este pueblo hay 3 cretinos A los que no puedo ni ver La cosa es que no nos aguantamos unos a otros Pero este pueblo es un billorrio ¿Vale? A veces nos cruzamos de camino al trabajo Y ya está liada Nos tenemos unas broncas de miedo Lo que quiero es encontrar un método Para no cruzarnos por las mañanas Esto es un sin vivir Tú tienes cara de listo Con el sombrero ese que llevas Hazme un favor Anda y ayúdame Me parto Dios Venga va Dibuja un camino entre las casas De cada uno de estos hombres Y su lugar de trabajo La dificultad está en que estos hombres No pueden ni verse Así que tienes que asegurarse De que sus caminos no se crucen en ningún punto Para trazar un camino No tienes más que tocar el bloque Con el lápiz tati Y empezar a dibujar Luke, here's my answer Y si Y si Y si Muchas gracias hombre Ya puedo ir a trabajar Sin tener que pegar gritos cada mañana En serio tío Al principio pensé que eras un notas Pero tú sí que sabes Pues mira Te voy a dar un consejillo ¿Ves esa torre Medio en ruinas Más allá de la plaza? A mi caso Ni se te ocurra acercarte a ella Bueno Uno que se va Gracias otra vez tío Que no nos acerquemos a la Tenemos otra patita A ver Dígame usted señora Jejeje Este se pone rojo como tomate Cuando se enfada Que tonti Jejeje ¿Quién sería? ¿Quién será el patán Que tira la basura En cualquier sitio? Está tan descuidado Que parece un bosque Ahí hay una noria Una moneda ¡Oh ahí va! Puzzle al canto Ese tarro polvoriento Me recuerda a un puzzle Que oí una vez ¡Bum! El tarro de virus En este tarro hay un virus Al cabo de un minuto El virus se divide en dos Y un minuto después Cada uno de esos dos virus Se divide otra vez Ahora son cuatro A ese ritmo Un solo virus Llena el tarro entero Exactamente en una hora Sabiendo esto ¿Cuántos minutos crees Que tardaría en llenarse el tarro Si empezaras Con dos virus? Hostia este está jodido eh A ver Si un virus ¿Cincuenta y nueve? Menos un minuto ¿Cómo se suena? O sea Lo estoy entendiendo Pero no lo entiendo Comprender del todo Cincuenta y nueve minutos Un virus necesita Un minuto Para duplicarse Es que Necesita un minuto Por lo tanto Si empiezas con dos virus En lugar de con uno Solo ganas un minuto Excelente Excelente Me gusta este tarro ¿No lo llevamos? Pero Lucy está sucísimo Vaya Vaya que es esto Hay algo dentro del tarro Es verdad profesor Ábrelo y mira Que hay dentro Fragmento y cuadro Otro fragmento Profesor Profesor ahí está Rápido Ofrecele las espinas De pescado Mira Claudia Ten bonita Miau Miau Ya está Ya viene Excelente Regresemos a la mansión Miau 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 Me parto Vale pues Ala Caso sobreseguido Tras recuperar a Claudia Luke y el profesor Layton Deciden regresar a la mansión Reynold ¿Ya te vas orientando Por la enigmática Sein Mystery? Hay algo que debes tener En cuenta Durante tu investigación Algunos puzzles Desaparecerán De su ubicación A medida que la historia avance Pero no te preocupes Casi todos los puzzles Sin resolver Van a la casa De los puzzles De la yaya Eniv Mina En la plaza Visita a la menudo Para resolver Los puzzles pendientes Intenta superarlos Todos Vale Aquí pasa algo Raro Profesor Madre mía Tu Profesor Que espanto Venga por favor Deprisa Que ocurre Miau No se preocupe Por la gata La traemos de vuelta Sana y salva Ah La señora Estará encantada Pero olvídese del gato Suba al salón Deprisa Por aquí ¿Qué está pasando? ¿Usted es el famoso Profesor Leito? Yo me llamo Chelmey Inspector Chelmey Estoy a cargo De la investigación Bien Es una medida Ciertamente extrema Además de innecesaria Hemos encontrado A Claudia Oh Claudia Mi nena Que disgusto Le has dado A tu mami Eres una gatita Traviesa ¿Qué hace un gato En la escena Del crimen? Es que han perdido La cabeza Esto es intolerable ¿Qué? Pero hemos estado Ausentes Y desconocemos La situación ¿Podría explicarse? Se ha cometido Un crimen Han asesinado A un hombre ¿Cómo? ¿Quién es la víctima? Uno de los residentes De la masión Un tal Henry Reynor Henry ¿Este lo hemos visto Nosotros? Hace aproximadamente Dos horas Me notificaron Que un hombre Yací Es consciente En esta masión Cuando llegué A la escena Del crimen Pude comprobar Que Henry Estaba Indudablemente Muerto Entiendo ¿Ha determinado La causa De la muerte? Ese es el punto Central De mi investigación En este momento Debe saber Señor Leighton Que lo considero Un sospechoso Potencial Los demás detalles Del caso Tienen estatus De información Reservada Hablando de detalles ¿Quién informó A las autoridades? ¿Tiene usted Problemas auditivos? ¿No acabo de decir Que esa es Información reservada? Voy a tomar Declaración A todos los presentes Por separado En la otra sala Vayan pasando Y que quede claro Nadie sale De la mansión Bajo ningún pretexto Hasta que haya Hablado con todos ¿Qué? 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 Se haya cometido Un crimen En esta casa? Se me hiela La sangre En las venas Usted es detective ¿No es así? Apresúrese En localizar al culpable Señor Yo no soy detective Pero considero Que su inquietud Es ciertamente fundada Nadie estará a salvo Hasta que el criminal Este entre dos rejas Estoy de acuerdo No lo entiendo Henry era sarcástico Pero No hasta el punto De ser detectable Y si lo que el criminal Busca es la fortuna De mi hermano Yo podría ser La siguiente víctima Interesante punto de vista Si el móvil Es robar La fortuna De la familia Reducimos el número De sospechosos Potenciales ¿No estará usted Insinuando Que esté implicado? Henry y yo Nos llevábamos bien Pero él no tenía Muy buena relación Con August Tanto hablar de familia Me ha recordado Un puzzle Que oí una vez Me amas puzzles A ver Seis hermanos Se han sentado A la mesa Para cenar Vamos a numerarlos Del uno a seis El hermano uno Es el mayor Y el seis Es el Benjamin Cada uno de ellos Tiende a pelearse Con el hermano Directamente Mayor y menor Que él Y no puede sentarse A su lado Además Los hermanos Tres y cinco Discutieron el otro día Y se niegan A sentarse juntos El hermano uno Ya se ha sentado En la mesa Y está esperando A los demás ¿Puede sentarlos De forma que nadie Se tire los platos A la cabeza? A ver A ver Estos dos El hermano mayor Y el menor No se pueden Juntar juntos El tres y el seis No tienen ningún Y el tres y el Y el tres y el cinco Discutieron Tampoco se pueden Juntar juntos Entonces Se pondría uno aquí Espérate Espérate No es así Creo que el cinco Va aquí Y el dos Aquí Es así Vale Bien 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 Perfecto Sientan los chicos Tal como se indica Y no habrá ningún problema La imagen refleja De este diagrama También es una solución Válida Por fin van a tener Las fiestas en paz Chan 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 Ah esa es la solución Gracias por resolver el puzzle Pero seguimos sin intuir Siquiera quien pudo asesinar a Henry Le aseguro que yo no tuve nada que ver De modo que salga y atrape al criminal Por supuesto Entiendo su postura Parece que también soy sospechoso Procuraré averiguar cuanto pueda He conseguido otro chisme raro A ver Pues lo vamos a poner por aquí Y tenemos también Otro trozo del cuadro Que guay gente Ya vamos teniendo cosillas Y eso que llevamos Apenas una hora y pico de juego Esto de momento todavía no se sabe Donde puede ir Así es que Son veinte trozos del cuadro Y llevamos cuatro Y a ver Diario Tras una escaramuza De la que De la que Luke Ha salido con varios arañazos En la cara Y quizás también En el orgullo Hemos conseguido Atrapar a la Levantisca Levantisca Claudia Ahora vamos a regresar A la mansión Para informar a Lady Dalia Del feliz acontecimiento Pues bueno gente Creo que lo vamos a dejar Por aquí Han matado al señorito Henry No se sabe quién Todo muy misterioso Como siempre Así es que nada Espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Y a ver Quien ha asesinado a Henry Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!